hola qué tal cómo estamos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a través del canal siempre trabajando blogs conociendo lugares conociendo parte de la riqueza turística que tiene nuestro país el salvador ahora nos encontramos visitando la famosa y muy conocida por muchos salvadoreños puerta del diablo es uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la zona de los planes de rendero hacia arriba buscando también la zona de panchimalco y sus alrededores vamos a ver un poquito acerca de lo que está pasando por acá porque muchos se preguntan qué ha pasado con la puerta del diablo así que conozcamos un poquito cómo está el lugar qué es lo que ha pasado se va a ver un poquito nuboso pero la idea de que compartamos con todos ustedes algo delicioso también que se puede venir a pasar acá a pesar de que no está turísticamente abierto a todo el público vámonos con el siguiente vídeo y para este vídeo nos acompaña el señor fernando fernández para la familia trabajando blogs aquí andamos acompañando realmente estaba en esa gran piedra mira qué bárbaro cómo está maestro bien excelente aquí contra vagando blogs y que le parece el ambiente aquí en esta zona de los planes de renderos hacia arriba mejor día creo que no podemos elegir para venir porque está todo toda la bueno yo creo que la el término correcto cuando la neblina baja hacia las montañas y está así como en medio de las carreteras se llama niebla niebla entonces está muy bonito bueno visiten el canal de hay fuerte también verdad va a compartir algún vídeo por ahí verdad si vamos a compartir un vídeo haciéndole fotografía aquí a los muchachos y un detrás de cámara para que vean cómo pedrito graba sus vídeos qué pena gracias maestro está bienvenido y también nos acompaña el señor burla bosque pero el niño yo te digo el niño el niño yo te digo así como quisiera este partido de fútbol hay el señor burla bosque como que es el chebundio gracias gracias por la invitación lamentable realmente lleva aproximadamente ocho meses en construcción y pues venir y verlo como ya lo van a ver da un poquito de nostalgia porque yo sé que todos decimos un domingo familiar vamos vamos allá los planes a la puerta del diablo era bonito llegar hasta arriba casi que sin aire y todo eso con la lengua de corbata y llegar y tomarte una minuta a pesar de que esté bien helado ojalá las autoridades puedan ver este blog y pues le metan le metan porque está bien bien triste hemos titulado mi estimado jose a este vídeo que ha pasado con la puerta del diablo verdad así que tienes tu perspectiva visual que nos puedes relatar acerca de este lugar mira fíjate que bueno era un proceso de reconstrucción o readecuación de la de los diferentes chalecitos y cosas que vienen acá que comenzó con el gobierno anterior entonces creo que está cerrado desde noviembre del año pasado ya vamos a cumplir un año y no no hay no hay mayor avance porque muchas personas tienen bellos recuerdos de acá de cuando se escapaban del instituto y se venían aquí con la novia con 50 centavos a comprarle un atolito así pero igual o sea pueden compartir ahí sus experiencias que esperaban la 12 allá por el centro y se venían y de ahí de regreso pero son parte de las experiencias que ustedes pueden contarnos igual acá y pues queríamos con pedro mostrar un poco de de la realidad hoy por hoy de la puerta del diablo bueno gracias mi estimado jose en estos momentos tal vez van a poder notar un más nubosidad que un poquito de visión verdad sin embargo vamos a poner por ahí unas tomas como transición para que vean cómo es en realidad este lugar o cómo era en aquellos entonces cierto jose ahí es una de las entradas principales hacia la hacia el peñón verdad de una de una de las montañas una de las una de la parte rocosa verdad porque son dos josé son dos verdad está la otra de aquel lado la que tenía la cueva es la que tenía la cueva correcto y está esta que en teoría era la más alta que tenía la visión llegando hasta arriba del aeropuerto exacto de la costa y es cierto tienes toda la razón por este lado igual creo que podías ver parte del lago de coate de hilopango de hilopango y es principalmente el pueblo de panchimalco el pueblo de panchimalco momentáneo finalmente desde la altura donde nos encontramos si ustedes pueden observar mis estimados amigos en esta parte hay una pequeña construcción hay como muros perimetrales aparentemente lo único que se ha logrado hacer algunos muros de contención o retención actualmente este lugar todavía tiene visitas de todos los turistas nacionales y extranjeros los fines de semana hoy lo decimos hacer un fin de semana para por lo menos tener la perspectiva de cómo es el lugar en la próxima visita vamos a tratar de ver que sea con afluencia de turistas para que ustedes se puedan recordar pero qué les parece este clima miren definitivamente a pesar de que es un día martes pueden venir a relajarse a esta zona la verdad yo me siento muy pero muy encantado esta es una de las entradas principales aquí viene gente a hacer comercio aquí viene gente a hacer también el turismo y a relajarse y por supuesto también hay seguridad perimetral y seguridad de parte de el ministerio público así que mis estimados amigos todavía se pueden venir aquí a la puerta del diablo aunque sea a echarse su cafecito en esta zona lamentablemente hay una gran nubosidad como lo estaba mencionando pero todo esto es la parte de la puerta del diablo y mira mi peluca te queda bien mira y porque soy el guardabosque porque como yo me llevo con todos los árboles por eso aquí yo cuido pero me han sacado los del gobierno por eso tienes que traer el atolito de abajo porque vamos a ver que vamos a hacer para que la gente no nos vaya a regañar para decir pero no había todo ni nada incluyamos en este vídeo que me parece me parece vamos entonces a bajar y compramos nuestro atolito de maíz tostado déjole bueno mi estimado señor guardabosques ya ya bajamos de la puerta del diablo con nuestro amigo hey fer que por aquí está la foto que vieron en mi canal están bueno bueno este ahora ya nos encontramos en una de las zonas que están destinadas a comida típica de maestro y que comemos no se veamos que hay vamos de antemano perdón por las tomas jajajaja vele pues miren amigos cuánto se recuerdan de hacer el cafecito así jose tú te acuerdas cuando hacías el cafecito así así se está poniendo el agua para el pital lo hicimos así con los deschavetados y mira qué chévere que recuerdos más maravillosos aquí gente para apurar el fuego verdad y ahí estaba mira y sabes que es esto ahí está ya trae la vuelta que te pasó señor usted sí que bárbaro si esto es y neo majoncho delicioso que valen los dineros tres por una cora ok que nos venda una cora por favor y ahí está firulais ay ya se asustó canela no le gusta salir en cámara mire y qué tal este cómo está la venta cita por acá está bien tranquilo de parte de qué canal bien es para youtube somos de tss no nos crean no somos de tss no nos parecemos no nos parecemos no tenemos el perfil no tenemos el perfil para ser de tss pero somos de trabajando blogs y eifer que en estos momentos nos va a dar la demostración de un señor en eeuu está muriendo por esto usted no sabe todo lo que le van a decir allá a nuestros hermanos en el exterior acerca y los memes que me van a hacer esta es pacaya pati te vas a morir viendo estas pacallas y hace poco dijo que quería unas pacallas unos rellenos de pacallas y le comentó a viga y el monje ajá que se las hiciera que todavía están con el dilema creo yo en serio así con que te cuento dale tienen un dilema de meses atrás por unas tortas de pescado ellas sabrán y ya van a comentar a mí comente ahí por favor cuál fue la historia para que todos conozcan bueno échanos el rollo como decimos porque nos interesa chambré chambré bueno esa es la ruta 12 que conduce hacia mil cumbres planes y el centro específicamente pasaba bueno pasa verdad por la puerta del diablo todavía así que si no venís en vehículos también puedes venirte creo que cuesta 30 centavos el pasaje o 35 hasta acá la puedes tomar ahí por él por el centro del parque libertad adelante del parque libertad por ahí está el punto correcto entonces se vienen tranquilos se toman un atolito y después ven a su casita bueno señor guardabosque gracias por acompañarnos es un vídeo totalmente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a presentarles esto para los salvadoreños en el exterior representa una gran cosa esta es la famosa empiñada allá por el aeropuerto como venden esto verdad no se han fijado ustedes maestro usted que viaja lo venden bastante la gente se lo lleva lo lleva sí pero llega puro acerrín ya sólo para así como polvito que dice esos esos guineos más honchos son y yo me acuerdo del cipitío con esos guineos el cipitío y va a estar en milán va a estar en milán ahí con los deschavetados comiendo mira a ver si no confunden a manique con el cipitío por la falsita saludo manique saludo cariño manique ok bueno vamos a ver yo creo que por allá jose hay también atoles vamos a ver vamos a ver bueno se nos ha entojado un delicioso elote o una tortita de elote o un atol de elote arriba una arriba señor yo no sé que podemos comprar aquí el señor fernando fernández de eifer que va a querer ello no claro igual y atol el salvadoreño que se respeta sabe que eso es un manjar de la tarde así que vamos a ir a ver si podemos comprar algo delicioso y por supuesto pasarla totalmente relajante en el vídeo de no de paseo el carmen señor a nos regañaron porque no comimos dicen que dijeron cuénteme usted que los habíamos torturado y todo pero que no habíamos probado nada entonces que se la pica vamos a probarlo hoy será que bueno qué tal madre buenas cómo está que nos ofrece por acá que tiene atol de elote choco caliente con chiquito y francés a ustedes les gusta el choco no no si es verdad que aquí el choco en san salvador en san salvador cuando en esta área sólo lo hacen no lo hacen dulce verdad no es de los dos es de dulce y hacen aparte el otro para la gente que el dato tan perturbador bueno nos encontramos acá a unas pocas cuadras del famoso obelisco que ya es el contorno que rodea la parte de la entrada principal hacia el parque balboa mis estimados amigos como ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes esta es una zona comercial y por supuesto totalmente relajante miren qué les parece venir a una zona totalmente fresca totalmente ecológica y pasarla relajados pasarla bonito pasarla suave vamos a ir a darnos una vueltecita por esta zona a ver qué encontramos pero antes vamos a consumir los deliciosos productos típicos que acá se ofrecen miren en estos momentos ahí están rayando el quesito es porque vende papitas o lotes locos o también en lotes locos señor y usted ya empezó atolito qué bárbaro señor ya lo pago ok pero aquí aquí nuestro amigo guardabosques es el de la el de la banca y me invitan ustedes allá a la cena está bien ahí vamos a ir acá vamos de los deshavetados ahí vamos a ir va pues si va nosotros vamos delicados pero no es Benijana es Benijana ah Benijana si es allá una señora que vende pupusas bueno así que aquí están las deliciosas tortitas de elote sí verdad díganme si me equivoco porque como yo no soy de acá de salvador verdad estas son tortitas de elote estas son tortitas de elote estas son real ones son rellenas de quesillo o cuajada ah ok quesillo y cuajada es totalmente diferente si el quesillo es como lo que lleva la pupusa ah ok ok y la cuajada es queso fresco queso fresco ok perfecto y esos son elotes asados y ahí está el atolito miren que delicioso no de cuajada démele de cuajadito wow hoy sí que hoy sí que complacimos a nuestros amigos en el exterior verdad no es que si como ustedes salen no se vale que eso lo enseñan no hay que probar hay que probar verdad si está bien vamos a probar y mire perdónenme que le haga la pregunta y aquí que está haciendo elote loco raspadito en platillos y se sirve eso es nuevo para mí come con cucharita por no comer con palito sabes por qué lo han innovado ajá porque está de tendencia el usar brackets ahhh entonces si lo agarran directamente con el palito la forma tradicional pueden perder la pieza del bracket y demás dañarse correcto entonces lo hacen así y agarras con una cucharita mire eso para mí está nuevo está nuevo y es una comida típica también del salvador excelente muchísimas gracias para que no se lastimen los franques los franques los franques los franques cariño y respeto miren señor permita un momentito señor hoy si les cumplimos a la gente hoy si vamos a tener una foto es mía es de fer es de fer y fernando fernández nos va a ayudar con la fotografía para el proyecto miren esto se ve delicioso saludos ahí a alguien aquí le vamos a mandar saludos también señor que está trabajando a César Fuentes saludos ahí a don César a Alex de Pintartec si saludos para Pintartec aplicaciones y para César el guardaespalda que ahora lo dejamos guardando las espaldas en otro lugar ajá hoy lo contrató César ahí a Alex si hoy lo contrató César saludos ahí para César bueno amigos y después de comprarle a la señora que muy amable nos atendió verdad ahora nos encontramos haciendo un pequeño recorrido en esta zona que es como un bosque miren muy pero muy bonito un recorrido para efectos de poder tener un desestrés total acá con todas las personas que visitan el país parece chistoso pero les diré que es totalmente cómodo esta es como una silla improvisada miren y la vamos a probar le vamos a decir al niño que venga aquí para que nos diga si funciona o no Josué vení les estoy diciendo a todos los amigos que en este pequeño espacio es como un parque verdad es un sendero es un sendero es de lo poco que no ha quedado como privatizado llamémoslo así buen punto ok les estoy mostrando a los amigos que también hay asientos tradicionales verdad sí 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 o pintorasco llamémosle sí autóctonos necesitamos una prueba física ok para ver si funciona sí puede usted sentarse se aguanta a ver si aguanta se aguanta está bien vamos el señor guardabosques miren tengo miedo no se preocupe no pasa nada ¿cómo se siente? que relajante señor ¿verdad que se ve genial? sí sí está rico está bien ¿verdad? bueno definitivamente entonces aprobado aprobado y miren mis estimados amigos ahora este pequeño recorrido que les voy a hacer hasta allá así despacito mientras mi estimado es un parque de aquí pero muy buena opción es un parque totalmente amplio aquí te puedes venir relajándote con tus amistades con tus amigos venir a contar aquellas anécdotas venir a contar aquellas ideas y como lo estaba mencionando por qué no inclusive venir a hacerse fotografías especiales miren esta belleza de árbol wow parece sumamente genial y miren a orillas está la carretera principal que nos conduce a Skinner hacia la zona de los planes de renderos y como les estoy mostrando mis estimados amigos aquí son los espacios para poder relajarse entre amigos, poderla pasar bonito, los espacios para diversión y sano esparcimiento. Coméntame qué te ha parecido conocer un poquito acerca de los atractivos turísticos que hay acá en la zona de la Puerta del Diablo y también en los contornos del Parque Balboa como les estaba mencionando mis estimados amigos nos encontramos en un lugar donde específicamente es un parque abierto es un espacio dedicado a todas aquellas amistades que quieren venir a relajarse y quieren venir a pasarla bonito que quieren venir a hacer ejercicio aquí puedes correr aquí puedes andar chévere puedes traerte inclusive a tu mascota y pasarla totalmente relajado como uno de nuestros amigos lo está haciendo en estos momentos y por supuesto pasarla chévere hacer turismo local en nuestro querido país El Salvador definitivamente una de las cosas que más me agrada del campo es esta tener todo el espacio posible para recreación a un costado está el Parque Balboa como lo estaba mencionando es un lugar que se cobra si no me equivoco entre un dólar y unos 50 en adelante el acceso no lo conozco al 100% pero aquí miren pueden venir a respirar aire fresco y pasarla totalmente relajados pero señor Josué el guardabosques desde desde el mirador de los planes de rendero señor aquí vamos a cortar el vídeo gorda y vamos a terminar nuestro vídeo de recorrido hacia el Parque Balboa y todo la la Puerta del Diable Parque Balboa Altojitos y todo que le pareció la aventura señor perfecto siempre digo El Salvador tiene mucho 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 por mostrar y realmente estamos súper cerca de San Salvador 10 15 kilómetros estamos y cambiamos el clima así de rápido después de estar sudando vengamos nos tomamos una tolita un chocolatito unas pupusitas uy señor así es así que bueno mis estimados amigos esperamos que les haya gustado el vídeo de qué ha pasado con la Puerta del Diablo compartiéndoles también un poquito acerca de las cosas que hay en los alrededores de las cosas que se puede hacer del comercio y nosotros pues nos ubicamos en esta zona donde es una actividad nocturna en los planes de renderos nosotros seguimos compartiendo más vídeos a través del canal en el próximo viaje esperamos que sea de su agrado y por supuesto gracias por activar su suscripción gracias por su maestra de apoyo gracias por su maestra de cariño visiten el canal de mi amigo fernando fernández que por aquí está fernando fernández ha estado buena la salida ha estado buena buena la salida visiten el canal de fer por favor apoyemos los amigos y más adelante vamos a presentar algo muy novedoso con él que sé que será de mucho apoyo así que palabras para la comunidad fernando fernández no gracias a pedrito por el apoyo gracias por permitirme participar aquí en el canal de trabajar trabajando blogs y saludos a toda la comunidad yo sé que tiene una comunidad muy activa muy fiel espero que sigan apoyando a pedir en todos los vídeos que me ha dicho que va a sacar cinco vídeos a la semana también el blog de jefe mixer media que por ahí tenemos buen material gracias a él que nos está colaborando también con estos equipos saludos a todos feliz día feliz noche feliz tarde pasenla bonito nos vemos más adelante chau chau